Argentina en noticias. Estas cosas no suceden por casualidad, suceden porque quieren desgastar los valores de la democracia, lo aseguró la presidenta Cristina Fernández durante su discurso por el acto de los 30 años de democracia en el Museo del Bicentenario, al referirse a los saqueos que se produjeron en distintas provincias del país tras el acuartelamiento policial. El homenaje a la democracia es llamar a las cosas por su nombre, el homenaje a la democracia es rescatar los valores y lo que hemos logrado, saber que estas cosas no suceden por casualidad, que estas cosas suceden porque se quiere desgastar los valores de la democracia, que la gente piense que es mejor vivir de otra forma, que no es la democrática pero que es más seguro vivir que en democracia. Yo quiero solidarizarme con todos aquellos ciudadanos que se vieron afectados y cuyos derechos no fueron defendidos por quienes tenían la obligación constitucional de hacerlo. Por otra parte, el secretario de Comunicación Pública, Alfredo Escochimarro, informó desde Casa de Gobierno que los estudios cardiovasculares que se realizó la mandataria en el día de hoy arrojaron resultados normales.